Desde el día, repasamos las noticias más impactantes del momento. Estas son las noticias destacadas de hoy lunes 18 de agosto del 2024 en Pedro Juan Caballero. Fallece el diputado Lalo Gómez tras tiroteo con la policía. Confirman el fallecimiento del diputado colorado Eugenio Lalo Gómez tras allanamiento y balacera en su vivienda en Pedro Juan Caballero. Aproximadamente a las 3.30 horas de este lunes, un allanamiento fue realizado en la vivienda del hijo del diputado Eugenio Lalo Gómez. De acuerdo con los primeros reportes, el diputado y su hijo habrían reaccionado al allanamiento con disparos contra los intervinientes, lo que produjo un fuego cruzado del cual resultó herido de muerte. Aparentemente el legislador creyó que los que estaban ingresando a la casa eran delincuentes y reaccionó a los balazos. El cuerpo que se encuentra en la morgue judicial tendría cuatro disparos, uno habría recibido en el rostro. El objetivo real de los agentes era el hijo de Lalo Gómez. El diputado fue imputado junto con otras cuatro personas, incluido su hijo, por lavado de dinero procedente del tráfico internacional de drogas peligrosas. Santiago Peña cuestiona comunicación de sanción de Estados Unidos a Taveza. El anuncio de la ratificación de la sanción a Tabacalera del Este Sociedad Anónima a Taveza por parte del embajador de Estados Unidos en Paraguay, Mark Osfield, fue innecesario para el presidente de la República, Santiago Peña. El presidente Santiago Peña habló este domingo sobre la comunicación que se realizó sobre la ratificación de la sanción a Taveza por seguir dando apoyo económico a Horacio Cartes, su expropietario señalado y también sancionado por Estados Unidos. El anuncio público le pareció innecesario al jefe del Ejecutivo. Literalmente, cortó y salió a la conferencia de prensa. Entonces, y me dijo, esto no es nada para el gobierno, realmente acá no hay nada político, esto es simplemente una medida de ratificación sobre una sanción que ya se había impuesto sobre la empresa Taveza. Perfecto. Salió a la conferencia de prensa y yo, el embajador, el canciller Ramírez vuelve al día siguiente, le dijo al canciller convocarlo un poco a esta persona y decirle que realmente vemos totalmente innecesario. Le podían perfectamente enviado una nota a la empresa, enviado un email, una correspondencia y no hacer un evento político de esto otra vez. A consideración de Peña, cuyo mentor fue Horacio Cartes, actual presidente del Partido Colorado, la ciudadanía ya percibió en los últimos comicios de las internas y presidenciales que Estados Unidos quería influir en el proceso electoral. Denuncian que intentaron abusar de una mujer en el Parque Huazú. Un hombre habría intentado abusar de una mujer que se encontraba haciendo trotes en el Parque Huazú. El doctor Carlos Alfieri utilizó sus redes sociales para denunciar el hecho. Comentó que el exabictro Carlos Torres asistió a la corredora y le dio su remera porque el presunto atacante le rompió toda la ropa. Se salvó de pura casualidad, señaló Alfieri. La víctima relató lo sucedido en una entrevista radial en la mañana del pasado domingo. Yo fui a las 8 de la mañana aproximadamente, estaba corriendo y en algún momento yo giro y le veo a este hombre detrás mío. Pero para mí era una persona normal y 10 segundos después ya me agarró del cuello. Me pidió todas mis pertenencias, yo le di mi llave del auto, mi celular, mi reloj y después me mete al yuyal y me pregunta si no tengo plata. Yo le dije no, no tengo nada de dinero conmigo. Lo que sigue, se acostó él en el yuyal y me acostó encima de él. Yo le dije no, estoy muy nervioso. Marcelo Soto presentó informe de primer año de gestión. A través de una transmisión en vivo, a través de su cuenta oficial, el gobernador de Caguazú brindó un informe de los aspectos destacados al cumplirse un año al frente del gobierno departamental. Uno de los puntos que destacó Marcelo Soto es la intervención en tramos viales en zona urbana y rurales. Luego de poner en condiciones las maquinarias viales que se encontraban en deplorables condiciones, comenzamos a trabajar para poner en condiciones de circulación varios tramos de caminos rurales como también interdistritales. Hasta la fecha, nuestras maquinarias viales han reparado 1.218 kilómetros de tramos rurales en 18 distritos de nuestro departamento. Al momento de asumir, el presupuesto de la gobernación ya había sido ejecutado en un 86%. Sin embargo, existía una prioridad que no podía esperar. La reparación de los tramos urbanos de la capital departamental Coronel Oviedo Hicimos una importante inversión para el recapado de 21 cuadras y el bacheo de otras 23 cuadras que permitió recomponer la caótica situación vial de la ciudad en aquel entonces. Mencionó que el programa del gobierno nacional Hambre Cero ya aterrizó en el departamento Caguazú y que se encargará de vigilar su implementación correcta para garantizar el éxito del mismo. Anunció que muy pronto iniciará el proceso de licitación para la adquisición de la planta asfáltica móvil en conjunto con la gobernación del Guayra. Existen materias en las que vamos a trabajar más, como la salud, oportunidad para empleo y la seguridad. Para la ciudad de Caguazú, anunció el desembarco de maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para el asfaltado de 92 cuadras en barrios con calles empedradas. Un convenio con el MOPC nos permitirá desarrollar una gran obra vial urbana en la ciudad de Caguazú, proyectando el asfalto de 92 cuadras de calles ya empedradas y que permitirán desarrollar varios barrios. Anunció el ambicioso proyecto del Parque del Bienestar denominado Ñanderendá, que será ejecutado en Coronel Oviedo. Marcelo Soto dijo que hay aspectos en los que el gobierno departamental pondrá más atención en este segundo año de gobierno que comienza. Existen materias en las que vamos a trabajar más, como la salud, oportunidad para empleo y la seguridad. En Caguazú arrancó el campeonato de Interligas. Con la participación de 19 ligas, este sábado 17 de agosto arrancó una nueva edición del campeonato nacional de Interligas en su etapa departamental. La inauguración, impulsada por la Federación de Fútbol del Quinto Departamento, se llevó a cabo en la ciudad de Caguazú, con la presencia de autoridades deportivas nacionales y regionales. Caguazú y Campo 9 disputaron el partido inaugural en el estadio de la Liga Caguazú de Fútbol a primera hora. En la sub-15 del triunfo fue para Caguazú por el marcador de 3 a 2, mientras que en primera división las selecciones igualaron 1 a 1 en el encuentro perteneciente en el grupo E del campeonato. Campo 9 se adelantó en el marcador a los 16 minutos del primer tiempo con el gol de Juan Ángel Garay. A los 16 minutos del segundo tiempo, Caguazú tuvo la oportunidad para empatar el partido desde el punto penal. La oportunidad fue aprovechada por el jugador Daniel Baez. Todos los demás duelos restantes se jugarán el próximo domingo 25 de agosto, incluyendo el encuentro estreno de la selección noventense que debutará ante la Nobel Selección de Nueva Londres. Olimpia y Cerro empatan en el Superclásico. El Superclásico del fútbol paraguayo volvió a finalizar igualado entre Cerro, Porteño y Olimpia, extendiendo así la racha de los empates en estos duelos. Un descuido del joven Diego León fue aprovechado por Rodney Redes para lanzar un centro que alcanzó a despejar Rodrigo Melgarejo dejando servida la pelota a Prato con un disparo violento. A los 38 minutos le dio el 0-1 parcial en el Superclásico al decano. León y gana Redes, se escapó, notable, gran jugada, el centro, sacó Melgarejo, Prato, gol, 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 gol mejoró en actitud. A los 82 minutos Wilder Viera metió un pelotazo a espaldas de Facundo Zavala que derribó dentro del área a Gabriel Aguayo. Juan Gabriel Benítez no tuvo dudas y pitó penal para Cerro Porteo. A los 83 minutos Robert Pires de Amota se hizo cargo del penal rematando cruzado descolocando a Gastón Oliveira que hasta ese entonces era la gran figura del partido. Superclásico acaba con un policía herido de bala. Un agente de la policía nacional recibió un disparo al término del partido entre Cerro Porteño y Olimpia disputado en la nueva olla así también fue despojado de su arma reglamentaria. Minutos después de culminar el encuentro deportivo entre Cerro Porteño y Olimpia ya se registraron los primeros incidentes en la zona del barrio Obrero en cercanías del estadio La Nueva Olla.